Hola que tal mis queridos amigos de YouTube, el día de hoy estamos aquí con otro Cres Audio, es un LA900 Vamos a verlo por dentro porque parece ser que está bonito y aparte ya está viejito Y aquí está su módulo de amplificación Sus transistores que trae Vamos a ver el otro módulo con sus transistores verdes originales de los años 70 Muy bien entonces ahí tenemos los transistores originales de los años 80's, 90's, verdes, bonitos, guapetones Está un poquito sucio pero hay que limpiarlo Bueno aquí ya quitamos el módulo Este módulo inserta en los orificios y el pin está soldado por esta parte Bueno, tiene un problema que se oye ronco Se oye ronco el audio Entonces se intercambiaron ambos módulos de un lado a otro y sigue escuchándose ronco El problema es que el otro lado suena bien Tenemos un problema en esta tarjeta Y ahí tenemos un encapsulado STK Dice el Cres que es un regulador de voltaje Yo no los conocía, es la primera vez que lo veo Es un Cres audio que está muy bonito Viejito pero bonito Ok, pues vamos a desprender esta tarjeta Vamos a quitarla Y vamos a revisar los integrados que trae aquí para cambiarlos Y que se le quite los ronco De acuerdo Continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 un crees audio la 901 power amplifier ok aquí estos dos cables y tos venían mal así es que los colocamos de manera correcta y correspondiente entrada de audio bocina de prueba ahí está la bocina de prueba que está encendido de acuerdo ok ya lo volvimos a armar muy bien ahorita que lo desarmamos ustedes vieron por aquí que había un integrado es una operacional y es el que recibe el audio entonces se sigue escuchando rom con por aquí tenía dos cable citos que los colocamos de manera de vida y correcta ya están haciendo contacto y su función correspondiente bien vamos a pasar para este lado esta es una etapa de potencia y aquí está este 23 96 y de este lado tenemos un 10 0 6 son sus complementarios de acuerdo ok mis queridos amigos del tutube como se sigue escuchando ronco pues hay que cambiar este operacional que está aquí vientos vamos a escuchar cómo se escucha el otro canal que ese es el que se escucha ronco ok mis amigos pues ahí está la falla ahí está cómo se escucha y lo único que hay que hacer es cambiar este operacional de acuerdo bien pues espero que les haya gustado el vídeo amiguitos no olviden suscribirse ya vieron aquí qué es lo que se hace cómo lo desarmamos también ya vimos un modelo viejito de crees audio que por cierto pues está muy guapo está muy guapo este amplificador bien y pues no hay más que hacerle así es que no hay más que mostrarles el transformador pues se ve bastante bien yo calculo que ha de ser como de unos 600 watts cada bobina y aquí trae 4 245 500 y 500 de cada lado ok y por este lado para las funciones traemos un 614 c ok vamos a ver aquí la tarjeta de este lado unos cuantos transitorcillos de este lado también y en esta parte le traemos un encapsulado s t cam 3152 ok entonces pues es todo mis queridos amiguitos bellos ahí se oye ronco y cuando se le cambie ese operacional se dejará de escuchar ronco bueno pues ahí está la falla determinada la falla y la solución ya saben cuídense mucho mucho amor cuiden a los animales y nos vemos hasta la próxima los dejamos con audio ronco ooooh